En muchas ocasiones me habéis preguntado cómo podéis hacer vuestras propias locuciones, vuestras propias grabaciones, incluso doblajes desde casa, con la mejor calidad posible. Y de esto ya he hablado en muchas ocasiones. Qué tipo de micrófonos usar, como el mío con el que estoy grabando ahora, que es un micro de condensador. También qué tipo de programas podéis utilizar para editar vuestros audios y también cómo acondicionar un espacio como el que tengo yo, incluso mucho más económico y mucho más sencillo para que la voz esté bien registrada. Que no haya rebotes, que no haya interferencias de sonidos externos del espacio de grabación, etc. Pero hoy quiero enseñaros cómo podéis hacer que vuestros trabajos grabados tengan no la mejor calidad, que también lo voy a explicar, sino cómo poder trabajar el archivo de audio para conseguir el mejor resultado posible. Son detalles muy sencillos que a la gran mayoría de personas se le pasa por alto y que cualquier técnico de sonido lo sabe. Yo no soy técnico de sonido, sí que soy técnico audiovisual, pero no soy técnico de sonido. Pero claro, cuando uno trabaja habitualmente a diario haciendo grabaciones con su voz, pues al final, y esto me ha pasado durante muchos años, y hace muchos años que aprendí estas cosas, tienes que hacer determinadas cosas, tanto a la hora de trabajar el audio con el que has grabado y cómo poder limpiar el audio. Y también pues algunos que otros plugins que podéis usar. Yo voy a trabajar hoy exactamente con el programa con el que trabajo habitualmente, que es el Premiere, el Adobe Premiere. Pero lo mismo se puede hacer con el Cubase, con el Pro Tools, con el Reaper, o con cualquier otro programa de edición más o menos avanzada que te dé herramientas para poder trabajar con el sonido. Os recuerdo rápidamente que hay programas que son gratuitos, otros que son de pago. Por ejemplo, el Cubase, el Pro Tools, el Premiere, el Audition de Adobe también, pues son programas que hay que pagar. Pero hay otros, como el Reaper o como el DaVinci, que tienen sus opciones gratuitas, sus versiones gratuitas que podéis usar sin tener que desembolsar absolutamente nada. Pero como vais a ver, el funcionamiento para hacer edición de sonido es bastante similar. Todos funcionan de la misma forma. Hay una línea de tiempo, un timeline sobre el cual trabajamos. Y después, sobre el que podemos aplicar tanto al proyecto como a los clips en particular, podemos aplicar diferentes filtros, efectos, etc. Así que si os parece, nos vamos a la mesa de edición para poder trabajar un audio y que veáis qué es lo que hago yo exactamente a la hora de editar un audio. Bueno, pues ya estamos aquí delante del ordenador. Previamente he hecho la grabación de un Spot, lo que sería una voz en off para un anuncio publicitario. He hecho completamente random, sin ningún tipo de intención y sin ninguna marca. Os daréis cuenta a medida que escuchéis la locución. Aquí delante os voy a poner lo que es el timeline, precisamente en el Adobe Premiere. Ya os digo que podéis usar cualquier programa y todos tienen una línea de tiempo, un timeline en el cual podéis hacer vuestra edición de sonido e incluso introducir pequeños plugins, ecualizadores, etc. Yo habitualmente, cuando tengo que grabar, grabo en mi cabina y lo grabo en un grabador externo, en una Tascam, de tal manera que ese archivo que se genera, lo que hace es grabar directamente en WAV. Luego os voy a explicar rápidamente MP3, WAV, AIV, qué es exactamente. Pero WAV es un archivo de audio en el cual no hay ninguna compresión. ¿De acuerdo? O sea que el sonido es el más limpio y puro que os podéis encontrar. De tal manera que cuando lo lleve a edición, a lo que es el procesamiento del audio, pues puedo modificar muchas cosas teniendo toda la información posible. Ahora lo primero que he hecho ha sido colocar dentro del timeline, que os voy a enseñar aquí, este archivo de audio. Aquí, pues en la locución, pues he cometido algún error, he tenido que volver a empezar una frase, pero vais a ver las pequeñas cosas que yo hago cuando me pongo a editar un audio. Así que, vamos a ello. Sí, 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 sí. Bien, lo primero que tenemos es este archivo en la línea de tiempo. Si yo me coloco aquí, lo que tenemos es el inicio del clip y la parte final es esta, ¿no? Así que, bueno, lo primero que nos vamos a encontrar con una edición de audio es lo siguiente. Veréis que si nos acercamos, hay pequeños, estas pequeñas cositas que hay aquí, ¿vale? Esto de aquí. Y estos son pequeños ruiditos que se nos cuelan, por un motivo o por otro, en la grabación. En este caso, es un sonido imperceptible. Entonces, lo primero que hacemos es recortar para eliminar todo esto y empezar justo donde empieza la onda de sonido, la onda de audio, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a escuchar y vamos a ir viendo estas pequeñas cosas que hay que hacer. Los problemas de garganta son típicos de esta época del año. Resfriados. Vale, habéis escuchado aquí en medio, en esta zona de aquí, un pequeño sonido. Lo volvemos a escuchar. En época del año. Resfriado. Esto es un pequeño sonido de saliva. Nos pasa a todos los locutores, todos los actores de doblaje, nos ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente, lo que vamos a hacer es cortar aquí y vamos a eliminar este cachito de aquí. De tal manera que cuando lo volvamos a escuchar, ya no lo oímos. Esta época del año. Resfriados. Esto ya no suena. Dos y... Incluso aquí tenemos otro pequeño sonidito que también podemos eliminar. Y lo vamos aquí a suprimir. Esto que estoy haciendo ahora es limpiar el audio. Limpiar de pequeños sonidos que no son limpios, es desagradable cuando lo escuchas. Y que hay mucha gente que cuando graba envía el sonido, así tal cual lo ha grabado, lo editan un poco y ya está. Y es que no es lo que toca. Así que bueno, seguimos escuchando. A ver qué nos encontramos. Criados. Dos y... De hecho aquí, esto de aquí, este pequeño ruidito de aquí, también lo he oído. También lo puedo coger, cortar y lo puedo o eliminar, pero también quedaría aquí como un hueco muy feo. Arrastro y esto no se va ni a notar. Dos, dos, irritación y cualquiera de ellos puede afectar la... ¡Opa! Aquí me he equivocado. Entonces lo que voy a hacer es cortar. ¿Qué digo aquí? Y cualquiera de ellos... ¿Dónde está ahí cualquiera de ellos? Y cualquiera de... ¡Hasta aquí! Entonces voy a cortar, meto un corte y arrastro todo esto hasta aquí. Y como aquí, justo en esta zona, acabo de ver un ruidito que también podría eliminar, pues voy a coger y lo voy a quitar. Así de simple. Ajusto un poquitín aquí y volvemos a escuchar. Tos, irritación y cualquiera de ellos puede... ¡Listo! Incluso aquí hay gente que no lo percibe. Los técnicos de sonido, sí. Y es este final. Esto que tenemos aquí. Como hay un corte, la onda sigue, pero yo meto un corte. Lo que voy a hacer es introducir un pequeño crossfade. Es decir, lo que voy a hacer es que el sonido se atenúe desde este punto inicial hasta aquí. Y así el sonido queda más apagadito. Irritación y cualquiera de ellos puede afectar a la calidad de nuestra voz. Si quieres... ¡Opa! Vale, aquí tenemos lo típico. Cuando acabamos una frase y empezamos la siguiente, nos encontramos con lo típico. Lo que ya os he comentado. Pequeños ruiditos de saliva. Y esto puede provocar esto que veis aquí. Y esto es desagradable. Volvemos a escucharlo. Fijaros bien. La calidad de nuestra voz. Si quieres... ¡Opa! Vale. Voy a enseñaros exactamente para que entendáis bien a lo que me refiero. Si yo corto esto, lo copio y lo pego varias veces, vais a oír este ruido repetido varias veces y os daréis cuenta del tipo de sonido que es. Esto en una locución no puede suceder. Así que lo quitamos. Volvemos aquí. Y lo que hacemos es eliminar esto. ¿Vale? Ya aprovecho y meto otro crossfade, un fade out, para que este sonido quede... Este cachito de pista que hemos cortado quede mucho más limpio. Escuchamos de nuevo todo. Y cualquiera de ellos puede afectar a la calidad de nuestra voz. Si quieres... Incluso podría cerrarlo un poco más y hacer esto. ¡Pam! Listo. ¿Vale? Afectar a la calidad de nuestra voz. Si quieres... Si... Vale, aquí me he equivocado. Entonces, retomaríamos desde aquí. Y este cachito que me he equivocado. Si quieres... Si quieres... Si quieres, pues... ¡Lo quitamos! ¡Ea! La calidad de nuestra voz. Si quieres estar prevenido, toma un vaso de agua con unas gotas de limón en ayunas y tu voz y tu salud lo agradecerán. Muy bien. Aquí tenemos unas cuantas cositas que podemos limpiar. Como por ejemplo, esto de aquí. Lo vamos a quitar. Y luego esto de aquí también, que es un ruido un poco raro. Vamos a escucharlo de nuevo. Salud lo... También suena un poquito de saliva. Entonces, vamos a ver así cómo queda. Si quito estos dos picos que hay aquí, a ver qué tal suena. Tu salud lo agradece. Vale. Salud. Esta... Este puntito de aquí que veis es la D. Así que voy a quitar hasta la D. Bueno, la D la voy a incluir, lógicamente. Salud lo agradece. Bien. Incluso podíamos limpiarlo mucho más, en plan de... Vamos a meter un crossfade aquí. Muy sutil. Y el siguiente también. Bueno, vamos a meter otro crossfade. Para que sea más limpio. Tanto la salida del clip anterior, como la entrada del siguiente. Escuchamos. Tu salud lo agradecerán. Bien. Mejor. Y aquí sí que he escuchado algo. Y tu voz. Si os fijáis, este cachito de aquí. Es una respiración. Ayunas y tu voz. Podemos hacer dos cosas. Podemos eliminar esa respiración. O podemos mantenerla. Bien. Lo que sí que hay que quitar es este piquito de aquí. Que tenemos justo aquí. Y tu voz. Porque es un sonido que no nos aporta absolutamente nada. A ver, así que tal suena. Limón en ayunas y tu voz y... Así suena bien. Podríamos incluso eliminar la respiración. Pero quizás a lo mejor no quedaría tan natural. Limón en ayunas y tu voz y tu... Aunque también suena bien. Vamos a quitarlo. Aunque ya os digo, si lo dejamos... Limón en ayunas y tu voz y... Esa no queda mal. Queda muy orgánico. Y esto es una cosa que, dependiendo del tipo de producto que tengamos que entregar, producto que tengamos que vender con nuestra voz, pues puede quedar bien o no puede quedar mal. Así queda bastante orgánico. ¿Vale? Pero lo voy a dejar. Total, no queda mal. Vamos a continuar escuchando. Lo agradecerán. Bien. Aquí hago una pausa. ¿Veis? Aquí hago una pausita. Y vamos a eliminarla, lógicamente. A ver qué decimos aquí. Limón natural. Bien. Muy bien. Limón natural. Y si os fijáis, aquí hay un puntito. Este pico de aquí. Que también quizás lo podemos limpiar. Vamos a escucharlo. Limón. Es como una entrada un poco brusca. Y la vamos a cortar. ¿Vale? Y vamos a eliminar todo lo que hay detrás. Porque lógicamente es un silencio horroroso. Le meteremos un crossfade aquí también. Y otro aquí. Para que todo quede como mucho más fluido. ¿Vale? Y ahora hablaremos un momentín de esta pausa. Vamos a ver. Vamos a acercarlo. Y vamos a ponerlo aquí. Cuando hacemos una pausa en locución, debemos intentar que sea lo suficientemente larga y no excesivamente larga como para que sea natural. Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis cómo suena esto. Veamos a ver cómo suena. Lo agradecerán. Limón natural. Bien. Esta pausa es natural, ¿no? Decimos limón natural. Y luego continúa. Esta pequeña pausa es lógica, es normal, es orgánica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si esta pausa la eliminamos. Veremos cómo suena. Lo agradecerán. Limón natural. Queda como muy precipitado. Hay determinados spots de televisión o cuñas de radio que esto lo usan mucho. Todo el sonido, todas las frases como muy juntas, de tal manera que sea como una metralleta. Escucharlo de nuevo. Lo agradecerán. Limón natural. No hay tiempo, es decir, no queda lógico. La gente no habla así. Volvemos al punto de antes y escuchamos cómo quedaba. Lo agradecerán. Limón natural. Bien, es normal. Ahora imaginaros que la pausa la hacemos más larga. A ver cómo suena. Lo agradecerán. Limón natural. También podría quedar, ¿vale? Porque prácticamente es un cuarto de segundo lo que he dejado de espacio. Pero imaginad que dejamos un segundo. A ver qué ocurre. ¿Cuál es el efecto que provoca? Tu salud lo agradecerán. Limón natural. Es como demasiada pausa. Por lo tanto, vamos a dejarlo como estaba antes. Esta pausa que es más natural. Lo agradecerán. Limón natural. El mejor remedio para tu voz. Bien, vale. Seguimos limpiando. ¿Qué es este cachito de aquí? ¿Veis? Que también lo podemos quitar. El mejor remedio. Es un pequeño ruidito, ¿vale? Ya os digo, todo esto que estoy haciendo, que es quitar estos pequeños ruiditos, es limpiar el audio. Estas cosas que algunas personas que se graban no hacen y queda como un ruido extrañísimo dentro de la locución. Limón natural. El mejor remedio. Vale, incluso aquí también suena como un poquito de saliva, que es este puntito de aquí. Vamos a recortar hasta aquí. A ver qué tal queda. Limón natural. El mejor remedio. Bien. Suena bien, lo que pasa es que necesitamos esto, el crossfade. ¿Vale? Vamos a hacer este pequeño fade out. A ver si consigo hacerlo. Ahí está. ¿Vale? Escuchamos. Limón natural. El mejor remedio. El mejor remedio para tu voz. Este... Bien. Así ha sonado bien y aquí, pues lógico, vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a cortar, vamos a quitar, vamos a limpiar estos dos puntitos y silencio y vamos a dejar un pequeño espacio. ¿Vale? A ver qué tal suena. El mejor remedio para tu voz. Este producto no lo encontrarás en las farmacias. Lo podrás encontrar directo. Bien, muy bien. Aquí también podemos limpiar esto, ¿vale? Esto también lo podemos quitar. No pasa absolutamente nada. Escuchamos. Este producto no lo encontrarás en las farmacias. Lo podrás encontrar directamente en un limonero. En un limonero. Y aquí creo que me he equivocado. Y recuerda que... Y recuerda que... Bien. Fijaros que a la hora de grabar, en cuanto me he dado cuenta de que me he equivocado o que me iba a trastabillar, no tardo ni medio segundo en volver a empezar la frase. Lo hago muy rápido. Y recuerda que... Y recuerda que... Y recuerda que... Y recuerda. Y vuelvo. No pasa nada. Esto es agilidad. Esto en un estudio se valora un montón. Bien, entonces, como este cachito no nos sirve, vamos a retirar todo esto. Creo que me he dejado muy poca pausa. No sé. Vamos a escucharlo. Lo podrás encontrar directamente en un limonero. Y recuerda que un farmacéutico te recomendará cualquier otra cosa. Bien. Vamos a quitar esta parte del final. Y aquí vemos que hay este pico. Este piquito. Que imagino que será un ataque. Un ataque de la voz. ¿Vale? Vamos a escucharlo. Y recuerda que un farmacéutico te recomendará cualquier otra cosa. Es el cual. Quier. Es esa K. Entonces, no nos molesta. No es molesto. Y tampoco levanta mucho la onda de audio. O sea, el volumen. Cosa que ocurre aquí. Que es más o menos lo que pasa por todo el audio. ¿Os fijáis? El audio está siempre a un punto adecuado. Bien. Luego vais a escuchar el audio completo. Pero ahora quiero que os fijéis en la parte derecha. El vúmetro. Aquí nos dice el volumen al que se está sacando el audio. El volumen. Fijaros que aquí marca cero. ¿Vale? Y si le damos al play. Los problemas de garganta son típicos de esta época del año. El audio, a medida que va subiendo, se va acercando al cero. ¿Vale? Aquí lo interesante. Lo interesante. Bueno, esto es muy propio de los programas de edición de audio. En el cual no te dice que el audio en silencio es cero. Y va subiendo. No. Empieza, en este caso, desde, bueno, un nivel de 100 decibelios. Entonces, lo que te dice es que si te acercas al cero, el sonido va a quedar roto. Va a saturar. Esto, lo que hace es que la onda quede cortada. Esto lo explicamos en otro. Si no, encontraréis muchos vídeos por YouTube donde os explicarán lo que es el sonido saturado. Si no, también os lo puedo explicar yo en otro vídeo. Pero lo que debemos intentar es esto. Que el sonido no pase quizás del 3 o del 6. Depende del cliente. Esfriados, tos, irritación y cualquiera de ellos puede afectar a la calidad de nuestra voz. ¿Os fijáis que no pasa del 3? Eso significa que el sonido nunca va a estar saturado. Nunca va a pasar. ¿Qué es lo que podéis hacer? En este caso, podéis aplicar a toda la línea de tiempo un limitador. ¿Vale? Un limitador que lo que hace es que cualquier parte de sonido del volumen que pase de menos 3 decibelios y se pueda acercar al 0 y que el sonido pueda saturar. Lo que hace es que al llegar al 3 lo atenúa automáticamente. Y así el sonido nunca se rompe. Así que bueno, ahora fijaros un poquito en general cómo es este pequeño spot que dura unos 25 segundos. Hay cortes, he provocado pausas. Más que nada por la limpieza, ¿no? Para limpiar esos pequeños ruiditos que a veces nos encontramos y que ensucian la locución. Yo habitualmente, ¿qué es lo que hago? Espera, me voy a quitar esto porque ya. ¿Qué es lo que hago habitualmente? Lo que intento hacer es mandar el audio lo más limpio posible sin ni siquiera aplicar ningún compresor porque el compresor lo que hace es que las partes de volumen que están un poquito más flojas te las sube para igualarlas con las que están más altas, ¿no? Entonces siempre tienes un sonido con una cantidad de volumen más o menos igual. Intento pasar el audio lo más limpio posible, tanto de cortes como de no aplicar demasiados efectos, filtros o lo que sea, para que sea el cliente final que va a montar ese audio, pueda hacer con ese audio lo que quiera. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es exportar este audio. Le voy a decir que empiece desde aquí y me lo acabe aquí. Entonces, ahora os voy a explicar cómo exporto yo los audios y qué es lo que hago exactamente. Ahora veréis, aquí nos dice lo siguiente. ¿Cómo quiero exportar este audio? ¿Y en qué formatos? Entonces, le podemos decir que nos lo haga en audio de forma, audio de forma de onda, o en AIF, que es exactamente lo mismo. AIF es exactamente lo mismo. Son dos archivos, WAF y AIF. AIF es un formato más propio de Apple, pero que lo que te hacen es sacar un archivo sin comprimir. ¿Qué es lo que ocurre si le damos, por ejemplo, al formato MP3? El MP3 es un formato comprimido, ¿vale? Lo que hace es eliminar mucha información, que quizás no es imprescindible, para que el archivo pese muchísimo menos. ¿Qué tipos de, digamos, formatos, formatos no, de tipos de MP3 nos podemos encontrar? Aquí nos dan las siguientes opciones. Esto, por ejemplo, en Premiere. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos? En que, por ejemplo, 128 tiene mucha menos información por segundo. Quiere decir que el archivo va a pesar menos, tendrá menos megas con la misma duración de audio. Y si usamos, por ejemplo, el de 256, va a comprimir menos. Va a comprimir, pero nos va a mantener mucha información. Decir también que exportar un archivo en MP3 a 256 kilobytes por segundo apenas se pierde nada. Ya exportéis voz o exportéis música. Yo cuando exporto mis audios, y me lo piden en MP3, yo lo exporto a 256. 192 también es un archivo que apenas comprime. O sea, comprime, pero no se pierde apenas calidad. De hecho, muchas de las canciones que podéis tener en MP3 están a 198, o sea que apenas se pierde información. Y donde realmente se pierde información es en las frecuencias altas, donde es donde nos encontramos mucha información. En las frecuencias altas, ¿no? Las frecuencias altas hacen que haya, digamos, ondas más juntas. Y si quitamos información, se pierde bastante. Pero bueno, yo en este caso exporto a MP3 256 kilobytes por segundo y exporto. Y así, cuando saquéis un archivo en MP3, de esta forma, pues, si habéis limpiado el audio, habéis puesto las pausas de una forma adecuada. Y luego, si ecualizáis un poco, tampoco quiero meterme mucho con la ecualización, porque esto es más algo de cada tipo de voz diferente y que debe ser un técnico de sonido quien lo pueda explicar. Algún día traeré algún técnico de sonido que nos pueda explicar cómo poder ecualizar las voces y que lo explique perfectamente. Lo dicho, cuando exportéis siempre un audio de una grabación vuestra, limpiadlo, no dejéis ruiditos, dejad las pausas más o menos adecuadas, ¿no? Y a no ser que os lo pidan, no introduzcáis ni apliquéis según qué filtros que pueden modificar lo que el cliente realmente quiere. Si les gusta vuestra voz porque es muy grave, a la hora de ecualizar no quitéis graves. No lo hagáis porque quieren esos graves, ¿vale? Y ahora, para acabar, ya escuchamos este audio tan maravilloso con este spot que me he inventado. Escuchemos. Los problemas de garganta son típicos de esta época del año. Resfriados, tos, irritación y cualquiera de ellos puede afectar a la calidad de nuestra voz. Si quieres estar prevenido, toma un vaso de agua con unas gotas de limón en ayunas y tu voz y tu salud lo agradecerán. Limón natural, el mejor remedio para tu voz. Este producto no lo encontrarás en las farmacias, lo podrás encontrar directamente en un limonero. Y recuerda que un farmacéutico te recomendará cualquier otra cosa. ¿Y esto esto? Bueno, espero que os haya gustado el trabajo que he realizado hoy, que me lo estabais pidiendo desde hace mucho tiempo, por lo menos para que sepáis cómo lo hago yo. Lógicamente yo no soy un súper profesional del sonido, no, ni de coña. Mi trabajo es poner voz. Pero como autónomo, pues al final tienes que aprender a hacer estas cosas para sacar el mejor rendimiento posible. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete, déjame algún comentario si quieres que profundicemos sobre alguno de estos temas. Y nos vemos en el próximo vídeo.